Amigos, soy Platanito Show y estoy bien contento y estoy bien feliz porque... ¡Oh! Y el pando, ven, güey. Hay que presumirle a la gente. Les tengo una sorpresa. Miren nada más este discazo de 25 años del aniversario de Banda Machos que están aquí. Oye, muchas felicidades por este 25 aniversario. ¿Cómo lo están festejando? Fíjate que muy contentos por todo ese cariño por 25 años ya. Entramos con el pie derecho aquí a Estados Unidos porque en la gira empezamos con los reconocimientos, los galardones de la trayectoria de Banda Machos y bueno, contesto por eso. Faltan todavía algunos reconocimientos y primero 10 que nos dejen vivir para recibirlo. ¡Qué chingón! Oye, y platícanos que grabaron el tema de la película Get the Gringo protagonizada por Mel Gibson. ¡Ay, güey! Nada más y nada menos, hombre. Tuvimos la fortuna de que nos haya volteado a ver a Banda Machos por la trayectoria que bien como lo platicábamos ahorita. Tuvimos la fortuna de grabar un tema de la película de Get the Gringo y bueno, contentos por eso, ¿no? Porque la verdad nos trajo muchísima suerte. Jota, qué chingón, la verdad que... Jota, por eso son de mis bandas favoritas. ¡Ay, güey! Oye, sus redes sociales para que la gente los siga. Claro, las voy a decir rápidamente. La página oficial es www.bandamachos.com.mx. En el Facebook estamos como Banda Machos, la reina de las bandas. Y bueno, síganos, únanse a nosotros a las redes sociales porque están interesantes. Van a encontrar de todo, galería de fotos, videos y bueno, lo que estamos haciendo. Oye, yo tengo una duda. ¿Todos son machos o el que toca la corneta no? Es el único que no... Ah, no, van a todos. ¿Veces? A ver, Villalpando, él también quiere hacer una pregunta, Villalpando. ¿Quién les enseñó a soplar? Tú mero, güey. Ándale. Tú eres el maestro. ¿Sí? No, sí sabe tocar, Villalpando. No, pero la pura introducción de la tosca. ¿De la tosca? Sí, es así, sí. A ver, préstale el piso acá. Dice que atravieso, es bien alburero, el Rubén. Ya te alburió el pinche Rubén, güey. Pero son buenos para bajar el cuero ustedes, ¿verdad? No. No, a la hora de ponerse el traje y todo, era nomás. A ver, échale. No le sé, yo qué voy a saber de esto. Échale, güey. Ya, ya cállate, Villalpando, ya. No, no, no. Ya no toques eso, güey. No, no, ya que ya no toques eso porque se me está parando la víbora. No, ya, Villalpando. Ya empecé a bajar así la culebra. Ay, la culebra, pues también es bella. Gracias. Oye, me estaba platicando una persona del público, te estaba haciendo una pregunta. ¿Cómo diseñan sus vestuarios? ¿Quién se los diseña? Fíjate que es una tradición ya, ahora sí que de 25 años. La gabardina. Desde que empezó la banda machos, empezaron con gabardina. Y bueno, a ver, modérselas, compadre, por favor. Vean nada más. De repente, de repente, la gente se ha acostumbrado a vernos con gabardina, con las botas, con tejana. Estas son las pachas. Ah, estas. Ay, mira, unas amigas. ¿Qué pasó, Plátano? No, increíbles vestuarios. Es una tradición, ahora sí que no nomás de banda machos, sino de nuestro México, lindo y querido. Ay, güey. Y la verdad, déjenme decirles, son unos chingones ustedes y es la mejor banda. Ay, güey. ¿Qué canción nos van a cantar? Casimira. Ay, ese chingón, güey. ¡Es bueno, mi favorita! Señoras y señoras, Casimira, con banda machos. ¡Machistas! Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira. Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira. Y cuando ya estaba adentro, que volvió y ella me mira. Y cuando ya estaba adentro, que volvió y ella me mira. Y cuando ya estaba adentro, que me mira. ¡Casimira! Casimira me hacía señas para que yo le invitara. ¡Casimira me hacía señas para que yo le invitara! A bailar toda la noche y parte de madrugada. A bailar toda la noche y parte de madrugada. A bailar toda la noche y el cuerpo no se aguantara. Los defectos que ella tiene, yo se los digo enseguida. Y chaparra, pete y visca y cogea cuando camina. Con el ojo está mirando y con el otro Casimira. Esa Casimira, viva. Amosísima en el mundo entero. ¡Una más! ¡Báilele, báilele! ¡Abrósito ya! Nos pusimos a bailar, sin que nada me importara. Nos pusimos a bailar, sin que nada me importara. Y cuando estaba en lo bueno, lindina se caloneaba. Y cuando estaba en lo bueno, lindina se caloneaba. Pues tenía una pata coja, el Casimira se la adiaba. Los defectos que ella tiene, yo se los digo enseguida. Y chaparra, pete y visca y cogea cuando camina. Con el ojo está mirando y con el otro Casimira. Los defectos que ella tiene, yo se los digo enseguida. Y chaparra, pete y visca y cogea cuando camina. Con el ojo está mirando y con el otro Casimira. Y que rica te sigas viendo, mamacita. ¡Banda Machos! Muchísimas gracias. Qué buena rola, de verdad que vale la pena que compren este nuevo disco. ¿Dónde lo pueden comprar? Ya en las tiendas de cualquier tienda que venda un disco, ahí lo van a encontrar. En Walmart. ¿En iTunes? También en las digitales. Toda la gente que se mete a internet, compren en iTunes. Está buenísimo. Todos sus éxitos de 25 años de banda Machos. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Ay, guay! ¡Gracias!